Sí, en el marco de nuestro proyecto solidario de aprendizaje solidario de donación de órganos, médula ósea y sangre que llevan adelante los chicos de quinto año o sea, los chicos de quinto año son el motor pero es un proyecto ya institucional cada vez se involucran más actores institucionales con el profesor de los chicos que es Gustavo González París a la cabeza participamos de la campaña que el hospital, que el banco de sangre del hospital está haciendo de recolección de sangre, donación de sangre hicimos una campaña hace algunas semanas muy exitosa, realmente todos muy contentos y se va a repetir ahora los primeros días de diciembre ya lo vamos a estar publicando así que desde ya invitamos a la gente a prepararse para donar sangre y ayudar a salvar vidas Gracias por ver el video